El Instituto Tecnológico Superior de Arandas continuará a partir del próximo lunes su periodo de preinscripciones para aquellos alumnos que ingresaron de educación media superior o que están por egresar y que desean continuar sus estudios de licenciatura estudiando una de las seis licenciaturas en ingeniería que ofrece la institución. Las preinscripciones están abiertas a partir del 2 de marzo y estarían disponibles hasta el 5 de junio, aunque las fichas están limitadas. El examen de admisión está programado, informó la institución, para el próximo 19 de junio, buscando que el inicio de clases sea en agosto próximo. El TEC de Arandas está ofertando las carreras de ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en industrias alimentarias, ingeniería en gestión empresarial, ingeniería electromecánica, así como las carreras de ingeniero ambiental e ingeniero industrial. Cabe señalar que actualmente el ITS de Arandas cuenta con más de 730 alumnos y en el último periodo de inscripciones ingresaron a más de 250 alumnos a primer semestre.